Oh my God, miralo aquí, a ver si verdad se cocinó este aguacate verde, aguacate verde en 10 minutos en el horno. Hello! Pues mira, como tú puedes ver, mis aguacatitos están creciendo, el problema es que no me los puedo comer ahora. So, tengo que esperar. Pero no te ha pasado que tú te compras un aguacate verde, te lo quieres comer hoy, y no puedes porque está bien y tienes que esperar 3, 4 y 5 días. Pues me acabo de encontrar por internet una buena idea que quiero probarla, donde este aguacate verde, según el video, se cocina en el horno y en 10 minutos está blandito, listo para comer, ¿ok? So, acompáñame a mi cocina, vamos a hacer este proceso, lo vamos a preparar el aguacatito, le vamos a hacer el evento y todo ese proceso, para que tú veas si eso funciona, porque yo no lo he probado. No sé si funciona, le voy a dar para abajo a este aguacate, ¿ok? Así que acompáñame. Esto es lo que vas a necesitar, el aguacate duro como la cal del vecino, una cuchilla, espero que no esté bota, papel de aluminio y unos palitos para hacer el rotito. Y se empieza de esta manera, empieza a hacer el rotito al aguacate, mucho rotito, con el cuchillito le vas a hacer las gallitas así, ¿lo ves? No vas a hacer mucho, esto es por encinita, este cuchillo no le entra, mi amor, ni gestando. Míralo ahí, ¿eh? Suavecito, ahí está. Y por último, lo metes en el aluminio, lo voy a hacer bien cute, super nice, y lo metes en el horno a 3.50 por 10 minutos. Y después ya va, paciencia. Ok, solo caqué, vamos a ver si esto funciona. Ya le está enfriadito, ¿verdad? Después de 10 minutos lo dejas enfriar. Para ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, mira qué lindo el colorcito del aguacatecito. Funciona este. Ay, Dios mío, está tronando, Dios mío. Ay, ya está frío. Ok, vamos a ver si esto es verdad. La muchacha, no, yo no estoy convencida, yo no sé, o quizás no le di suficiente tiempo, pero ya digo 10 minutos. No, esto está verde, yo creo. Ah, él está blandito en lo marrón. Vamos a ver. Está más duro. Mira, mira esto, esto está, mira esto. Mira, muchacha, me gastaste en mi tiempo. Me dijiste que el aguacate iba a estar en 10 minutos y mira cómo está. Duro como una piedra. Acabo de gastar un aguacate, mándame los 3.50 que pagué por este aguacate orgánico, ¿me oíste?